Música Al final el foro de innovación lo que intentamos es que sea un punto de encuentro, un punto de encuentro de mentes inquietas. Música Lo que queremos hacer es mover a una ciudad de seamless, donde buses, metro, ciclo, car share, scooters, bicicletas, e-bikes, all tie in together en una plataforma de plataforma que habla con un lado. Critical thinking, innovación, y drive a momentum de cambio en un otherwise muy slow-changing y slow-growing industria. Música Música We need to find a way to make this hydrogen from one country to another at the cheapest cost and with the less loss. Música ¿Cuál es el futuro? Economía circular obviamente sí, reducir, reutilizar y reciclar y acercarnos a todas las tecnologías mejores que existan en el mercado. Música Digitalización, monitoring the lines in order to know exactly what's the capability they have at its moment, the dynamic line rating, flexible enough to be able to accommodate that, which is more efficient for the system. Música Música We also need some vision, we also need to have some expectations, some reasonability about what we should expect in the future, so that we can be prepared for it. Música In summary, this is to put the consumer in the center of all the decisions. Música Música Os animo a que sigamos con esta pasión, con esta fuerza, con este interés por los nuevos retos, que les demos solución y que consigamos hacer un SENER cada día mejor. Música 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 Música